Música Yo somos bien poquitos, no manches, se siente bien vacío Si No, no está cañón Si se siente así Ay, voy a extrañar muchísimo a la DJ O sea, Chales, que gran persona Que bonita energía Sus ganas, todo lo que descubrió Sus ganas, en serio, su competitividad es increíble Si, 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 tenía un... Como... Una fuerza interna de competencia brutal O sea, se prendía Fue un pitbull Llegó siendo una, se fue siendo otra Total No le gustaba perder Odiaba perder Eh... No había manera de... Que desistiera O sea... Exacto, porque se sentía súper mal Súper, súper, súper mal Y llegaba a la competencia y se transformaba y... Hasta vomitar, literal Qué mujerón Qué mujerón, qué mujerón No, no, no Uff... Sí la voy a extrañar Y no me la quiero imaginar Tocando y poniendo música Sí, imagínate qué chido es la de DJ Y vestida así Vestida fresca Haciendo lo suyo Qué belleza Uff... No, no, no No, no No, no No, no ¡Gracias! 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 La verdad es que antes de dormir teníamos mucha hambre, no logramos ganar el juego de comida, entonces no habíamos comido nada, pero Mike y yo trajimos una penca de plátano enorme, entonces, aunque están verdes, pero no logramos ganar el juego de comida, entonces no habíamos comido nada. Decidimos cortarlos como papitas y fue lo que cenamos y cuando regresé Isboy ya estaba despierto. El hecho de haber nominado a Delmi no me siento mal. Debería estar bien feliz, Sota come y come galletas. Estoy seguro que se está echando un desayuno que está brindando por nosotros. Me siento muy bien porque pues obviamente no fui yo la eliminada, me siento como salvada, pero me siento mal de que se ha ido Delmi. Sí, pero sí se siente, ahora somos cuatro, cuatro es nada. Cuatro es nada y la sorpresa que dijo Arturo que vamos a hacer ahora un solo equipo, eso quiere decir que nuestros días de silencio están contados. Días de silencio. Días de silencio. Ahora yo creo que voy a tener que ser muy cuidadoso y cambiar totalmente mi estrategia, porque pues como el juego empieza a ser un poco más individual. Organizado. Entonces ahorita me da miedo este ruido, la verdad es que este… Te entiendo. Híjole, lo hemos platicado muchas veces. Y va a estar raro, va a estar raro, o sea, movernos como una tribu porque al mismo tiempo empieza la competencia individual. Me gusta la idea de que ya esto es individual, de que ya lo que haces, construyes, generas, es para ti. Aunque seguramente van a seguir existiendo estrategias, alianzas y todo, pues porque así somos los humanos y porque tampoco puedes independizarte del todo de un grupo, ¿no? Va a tener que haber varias estrategias, o sea, como alianzas estratégicas, yo creo. Es imposible que no exista, o sea, ¿sabes? Si no hemos hecho una mancuarna chida, pues no es de que, ay, ya tú, no. No. Actualmente esas… Exacto. Esas cuestiones pueden continuar, ¿no? Se va a quedar solo Isbo, se va a quedar solo Serrat, ¿sabes? Eso va a estar súper interesante. Los que realmente ya no han hecho nada y eran una carga, ahí sí les van a dar una patada en las Nylons, porque… Esa carga ya no te beneficia, ya no tienes que ganar para ese, ya si es por ti, ya va a ser una decisión súper personal de a quién te llevas en tus beneficios. La convivencia es la convivencia, si es un solo campamento, pues voy a tener que estar ahí, voy a tener que decidir si de todas las cosas que consigo y proveo, si se las entrego a todos, si se las entrego a algunos, si construigo algo, si es para todos, si es solo para mí y algunos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Demostraste que querías estar aquí. ¿Cómo te sientes de regreso, de verdad? ¿Cómo se sintió estar en ese duelo? Pues sí fue mucho… estuvo complicado, pero… sí tenía muchos nervios, no sabía qué podía pasar, pero… pero confiaba en qué… en qué había hecho lo correcto y que… gracias a… haber hecho eso de… de lo que sucedió con el Totem y… pues… que esté otra vez ya… como… parte de la estrategia. Hoy que yo regresé de la mañana con mis mangos, de hecho ya traía uno paraísmo especial, cosa que antes no hubiera hecho. Y bueno, esperemos… pueda reintegrarse, nada más que sí… tiene que saber que si vuelve a pasar algo de ese estilo, ya no hay marcha atrás. Estás aquí y ya estás junto, güey. Porque de la otra forma te hubieras quemado el Totem. Estarías aquí, pero estarías solo. Sí, no estarías aquí, probablemente. Siento una diferencia, siento que es un nuevo despertar, un nuevo comienzo, que estamos de cero. Está a punto de cambiar el juego. Entonces creo que… analizando las cosas… lo que sucedió… Lo que sucedió fue algo muy inesperado, sin planearlo, que… fragmentó la alianza que ellos tenían. Ellos eran cinco y no nos incluían, ni a mí ni a Serrat. Eso es la realidad. Ellos querían que nos fuéramos, pero… lo que hice sin pensarlo. Fragmentó eso. Tenemos gente en esta tribu que no le da miedo irse a un duelo de eliminación, porque en algún punto nos vamos a tener que ir. Todos. Y necesitamos gente en la que podamos confiar para poder hacer estrategias y sacar a los amarillos. Esa es la estrategia. Hoy es temprano para saber si confío en él aún. Necesito ver su desempeño en los juegos, porque al final esto es una competencia. De nada nos sirve que se reintegre y siga perdiendo puntos o siga con temores. Ayer los venció, yo supongo, en la batalla de eliminación. Hay que ver cuánto tiempo le dura y en base a eso voy a definir si puedo confiar en él o no. Yo la verdad es que lo que quería era estar bien con ustedes, porque con ustedes y con ellas son las personas con las que convivo 24-7. Todos los días hemos estado así como haciendo cosas que no haces con absolutamente nadie afuera y significa mucho para mí. Me quiero quedar y estoy aquí y no hurté el tótem solamente porque lo quisiese hurtar, sino porque tenía esa pasión de decir, me tengo que quedar, me tengo que quedar, ellos son muchos, están en contra mía. No sé, no sé qué va a pasar, no me quiero ir, pero creo que al final del día, siempre en las noches le pido a Dios que me dé guía, que me enseñale el camino que debo seguir. Y a veces hacemos cosas que parecen malas y al final resulta ser una luz en el camino después de esa oscuridad y siento que se fragmentó la tribu para unirse nuevamente. Quizá ahora sí me van a incluir, espero que así sea, que haya palabra. Oye, ¿y el tótem? ¿Ese tótem nada más no aparece? No, la neta es que por ningún lado. ¿Qué tal se puso el tema ayer con el equipo verde? Estuvo cañón. Lo que pasa es que yo honestamente dudaba que fuera real porque Curvy, o sea, si realmente hubiera tenido ella el tótem, se hubiera puesto. No, pero pues sí lo tenía. O sea, sí lo tenía e Isbo se lo robó. La verdad es que la situación del tótem de Isbo ayer me sorprendió muchísimo. Me dio mucha risa que siempre defendía a Isbo. Yo decía, lo poco que lo conozco no tiene el carácter como para robarse algo. Sé que es un juego de forma individual, sé que es una competencia, pero si alguien de nuestro equipo se lo encuentran, no sería capaz de robárselo. O sea, se me hace una falta de respeto ya robarte entre personas. Obviamente él acabó repensando las cosas y creo que hizo lo correcto al regresarlo. Creo que es algo de que si tuviste la suerte de encontrarlo, pues qué bueno. Claro, consérvalo. Y al final, pues yo creo que se arrepintió Isbo y dijo, ay, mejor lo regreso y quedo bien. Pero yo sí me hubiera enojado con él. Al final pudo más ese arrepentimiento de decir, señores, aquí tengo el tótem, lo saca de su sombrero y creo que arrepentirse es de valientes. La verdad es que quedamos cuatro elementos ya muy fuertes, con mucha resistencia, pero si el juego es demasiado largo y son muchísimas pasadas y es muy demandante físicamente, pues nos va a complicar un poco la circunstancia, porque por tus males solamente una y si se tiene que enfrentar con todas las mujeres, pues va a tener que estar pasando todo el tiempo. ¿Ya estás lista para competir tú sola contra todas las viejas? Me da muchos nervios. O sea, claro que sí me siento fuerte y así, pero... Si te las tuerces. Ay, gracias. Fácil. No, quién sabe, ¿no? A ver cómo va a estar eso. El desgaste físico es el que va a estar. Me siento al 100, siento que puedo dar lo mejor de mí, pero me da algo de miedo a la vez, porque sé que el desgaste va a ser mayor, sé que puede estar pasando una tras otra, tras otra, hasta que logremos la cantidad de puntos requerida. Porque tenemos más resistencia, o sea, por resistencia les ganamos. Jero está frito de la rodilla, Mike no tiene resistencia, V no tiene resistencia y Dugan sí agarra, pero... El desgaste va a ser mayor, entonces mejoramos cada vez más la estrategia y obtenemos muy buenos resultados. Muchas gracias por vernos, si quieres saber más de Survivor solamente tienes que darle en este clic aquí y un poquito más. Aquí o aquí.